Todo lugar esconde un secreto, y cuando recorremos miles de kilómetros, miles de secretos se nos escapan. Incluso muchas veces vemos un cartel que nos lo anuncia y nos preguntamos, ¿será lindo parar ahí? ¿Valdrá la pena? En este Nautobrasil en dos minutos, te voy a revelar un lugar secreto a pocos minutos de la ruta. Apenas a tres kilómetros o tres minutos de la BR-287 se encuentra el acueducto de Candelaria. Tiene cerca de 350 metros de largo y fue construido en el mismo estilo que los acueductos romanos. Durante muchos años fue utilizado para poder llevar agua de un río cercano hasta el reservorio que había en el campo. Candelaria está entre Santa María y Porto Alegre, a 100 kilómetros de la primera y a poco menos de 200 kilómetros de la capital gaúcha. El acueducto está dentro de un campo privado, pero se lo puede visitar pagando una entrada casi simbólica. También hay una especie de museo de campo y una tienda en la que venden miel y dulces caseros. ¿Vale la pena parar? ¿Es lindo? ¿Y solo vas a decir vos? Este es uno de estos rinconcitos ocultos donde es mucho más lindo estirar las piernas que en una aburrida estación de servicio. Si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte al canal. También toca en la campanita, así te va avisando cada vez que subo un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!